Hola que tal amigos de SharkTC y ya estamos con nuestro gran amigo César que ahora nos acompañó para el continental y desgraciadamente pues lo volaron en tops de 4 pero pues bueno que de jugaste para este torneo? Es de cash tira y con cuantas cartas? 42, iba a jugarlo 41 pero al final antes de hacer la lista decidí meter una carta más y fue exactamente la misma carta que decidí meter en el último momento en el regional donde logramos el top también pero esa carta es de la suerte entonces. Muy bien, antes de comenzar nos hicieras mandar algunos saludos? Pues sí traigo varios encargos, me regañaron de la vez pasada pues este a mi novia Mariana, un saludo a ella, un saludo a mi familia, un saludo a mi jefa en el trabajo que es la que me da los permisos para venir a jugar, sabe que ando acá, me daba al pendiente este a todos mis amiguitos con los que juego, a SharkTC, a los de Guadalajara, a los que son de Tepatitlán, 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 Ciudad Guzmán, Tolima, Manzanillo, Jalos Tepatitlán, Yugi Yantera, muchísimos muchísimos este creo que dije a mi familia pero por si las dos de nuevo, este y pues sí, creo que si se me pasó alguno me vuelvo a disculpar pero un saludo a todos, a Lealín, a Paquito, todo se dice. Vale buenísimo, ahora muéstranos la lista, claro que sí, este fueron lo básico de los Waka, Triple Decayash, muchas cartas, Triple Ruta, doble poplar, un out, un poplarzote y un flamberge. Muy bien, cómo sentiste el flamberge, hay gente que no le ha gustado la versión de donde solo juega una? A mi se me hizo excelente, nunca necesité el segundo, este de hecho a veces incluso robarle así como que, es en serio, te juego uno y sales, pero pues ni modo tocaba soportar y si, nunca que a mí hizo falta el segundo fue más consuficiente uno y más por la versión que llevamos por parte de los Kastira fueron doble Unicornio, doble Hendrix, fueron todos los monos Kastira, los estoy separando por monos imagis entonces ahorita saco los complementos, jugué al mismo caso del Engine Snake, Triple One, Triple One Fire, una original y un campo, muy básica esa parte, dos campos Kastira, una Vir y pues consistencia ya sea que iba por el campo de los Kastira pero siempre iba por el nunca, nunca fue necesario en todo el torneo y por el campo de los Kastira un poquito de consistencia, doble pot, sirvió muchísimo la verdad, me sirvió para baitear y poder disparar los talentos me sirvió para desdiquearme varias veces o para llegar al out que necesitaba o la carta que me terminara de dar el control que necesitaba y el Kale, esta es la que te digo que decidí meter de último momento, se la clavé dos veces al Dynamondo contra un Boitless y me tocaron varios Boitless, entonces una de ser el Dynamondo, otra de ser el Ritual, circunstancialmente, pero sí, muy buenas se preguntarán por qué no salieron Huntraps, pues porque no llevo ninguna Huntraps, nos fuimos a puro Boardbreaker talentos, botas, Lightning, Lumero, fueron nuestros Boardbreakers decidí llevarnos Lightning y Lumero por encima de las A-Ruler, así como se jugó allá en Italia porque siento que iba a haber más back, no me tocó, pero lo que sí me tocó fueron Boitless, entonces a pesar de que él iniciaba combo cuates, botas con Lightning, gotas, vámonos, y también traía guante, entonces era Lightning, guantes, gotas, vámonos ¿Tú decidías abrir? Sí, decidí abrir por esto El deck es consistente, entonces te permite llevar bricks y muchas veces abrí teniendo una u otra y de una mano llegué a abrir las dos pero abría el suficiente combo para dejar este full campo y guardarme las siguientes dos que me quedaron en mano entonces nunca le vi problema al decidir abrir, todos los dados que ganaba decidí abrir Vale, buenísimo, continuemos con el extra D El extra D fue pues lo básico, un Anima, un Dark, una Gita, un Nightmare Fenix, una SP y una IP de parte de los 2, Stamman, sí, 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 este, Selene, Princesa, este, Salaman Grey, Celantis, la Polusa y el Axi Stone carta favorita para otequear siempre, siempre iba normalmente por él por encima de las demás destruir y no te puedo contestar es algo precioso y por último los 3 Xyz, Daifun, Dracozak y Little Luz esta en el último, en el último duelo, antes del top 64, me tocó contra un Tenpai pero yo no sabía quién iba a ser Tenpai, entonces la bajé por sin las dudas y todo bien ¿Te gustó más que el Fucho? Sí, me gusta más que el Fucho, yo sé que no están llevando ahorita lo que es el... ¿Santa Claus? El Santa Claus, pero siempre me da más confianza allá no sé, como que me gusta más que también el hecho del tiempo, poder alcanzar a pegar y ganar no pasó, pero pues no fui contento con eso Typhoon no lo bajé en todo el torneo, pero en el testeo lo bajé bastante entonces sí o sí lo tenía que venir y el combo es una cosa que me acuerdo, lo alcancé a plantear una vez que también fue en la última ronda todas las demás veces no alcanzaba a llegar a él no robaba las suficientes cartas para clavarlo Muy bien, y finalizamos con el Zaydex Zaydex fueron este... Triple Ash, Triple Monja y Triple Droll La Ash, buenísima, es el match, tal vez porque es el match que traigo más fresco pero también en la final, bueno, antes de pasar al top 64, último duelo contra un Tempa y su última carta era la carta mágica yo ya la había quitado todo la Triple, pues yo ya tenía a Shenmah, entonces fue a GG Las Monjas las llevaba para el tiempo, nunca las resolví el único duelo en el que me fui a tiempo lo terminamos empatando porque no salió no salió la tech, entonces nos terminamos empatando 1-1 y el Droll, buenísimo, porque jugué contra... en todo el torneo, si no me equivoco, 4 boys days y uno lo traía con Melodos, entonces el Droll fue muy bueno al momento de Zaydekear no esperaba que me iba a topar con tantos, pero siento que la mayoría de sus decks que dejan un campo tan fuerte, al no llevar tan rulo y solo llevar gotas me iba a costar mucho trabajo pasarlo, entonces el Droll estuvo súper bien solamente doble cuervo y una pulcada el cuervo lo resolví en la penúltima ronda antes del top contra un Melodos, este... Melodos doises se lo clavé a la magia, pues ya no pudo hacer nada y esta de plano no la bajé en todo el torneo la única vez que la vi en mano lo poné en una que hubo nada de efectos de monstruos y no fue mensajer y las 3 cartas que tampoco vi en todo el torneo en el controller y antes de él yo sé que son buenísimas, son muy buenas rompes campos, terminas de controlar pero lamentablemente no se dio entonces, pues ni modo en el top 64 siento que se me acabó la suerte día 1 terminamos X1-2 o sea, no podíamos perder nada hoy y hoy llegamos con todo, ganamos 2-0 las últimas 3 rondas que fueron el día de hoy pues sí, se acabó la suerte en el top 64 abrimos horrible, me gano andado y pues llego con Huntress, pero no robé Board Breakers entonces perdí el primero y en el segundo robé Bruja, Doble Ash, Poplar y Wanted entonces me frenó con un Vayner y con una Morne fue suficiente para frenarme y pues GG pero pues bueno, eso fue todo ¿Alguna de las últimas palabras que quieras decir? me siento contento con el resultado la verdad, fue un torneo muy pesado fueron muchísimos jugadores y siento que pudimos estar a la altura lamentablemente no se logró avanzar más en el top 64 pero me voy muy contento con el resultado perfecto, muy bien, hasta aquí dejamos el profile amigos de SharkTC no olviden suscribirse, denle like compartan con tus amigos y hasta la próxima